Don Juan Carlos rompe a llorar tras leerse testamento en el funeral de su padre Tenemos que volver a hablar del podcast CREI, centrado en la figura del rey emérito en su primera temporada y de Don Felipe en la segunda, que desde el domingo se puede escuchar en Spotify. . El sexto capítulo, estrenado este mismo jueves, aborda cómo es la política de comunicación de la Casa Real para dar una imagen más cercana, con vídeos y fotografías más familiares y a manos. . Y ponen como ejemplo una secuencia que está en la mente de todos los españoles, las lágrimas de Don Juan Carlos en el funeral de su padre. Quizá el gesto más humano que recordamos del ex monarca. . Pero, a la vez, un gesto que nunca debió verse en televisión, según se desvela en este podcast. Los mejores momentos de popularidad de la familia real están vinculados a una mayor exposición a la ciudadanía. . La ciudadanía se queda perpleja en cuanto es próxima y quiere quererla. Es la opinión de Aurelio Medel, periodista y antiguo encargado de la comunicación de otra familia igual de hermética, Los Botín. . Y quizá, precisamente, los mayores momentos de exposición de los reyes a la ciudadanía han sido de dolor, tanto la pérdida de la hermana de la entonces princesa Leticia, el momento con el que empieza este nuevo capítulo, o la muerte de Don Juan de Borbón, en 1993. . . . Pero lo que no sabíamos de esa imagen del rey Juan Carlos llorando en el funeral del conde de Barcelona que dio la vuelta al mundo es que había orden de que no se retransmitiera por TVE, como así sucedió. . 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